¿Qué es la legislatura? En definitiva, un gobierno Frankenstein, como hemos dicho en muchas ocasiones. Pero en todo esto lo importante también que le quiero transmitir a los ciudadanos españoles es que a pesar del espectáculo bochornoso que hemos visto ante el bipartidismo estos días, a pesar de la irresponsabilidad de los que presentaban una moción de censura a cualquier precio y a pesar de la irresponsabilidad también de los que no quisieron ni asumir responsabilidades por la corrupción, de los que no quisieron convocar elecciones, de los que ni siquiera quisieron estar ayer durante el debate, en este caso el expresidente Rajoy, yo creo que ante tanta irresponsabilidad, ante tanto bochorno, los españoles nos merecemos un poquito más. Tenemos que aspirar a más en nuestro país. Hay esperanza porque este país es un gran país. Y desde luego, de esta etapa del bipartidismo que da los últimos coletazos, también los españoles democráticamente nos daremos la mano y volveremos a levantar democráticamente nuestro sistema político. También habrá que estar muy atentos en estos meses a las concesiones y a las hipotecas que nos deje el señor Sánchez en estos meses de gobierno en manos de Torra, el presidente racista de Cataluña, en manos de Puigdemont, su aliado ahora desde la huida de la justicia, en manos de Bildu, partido que apoyaba a Batasuna, en manos, en definitiva, de aquellos que quieren liquidar España. Por lo tanto, haremos una oposición firme, una oposición leal a los españoles. Y eso sí, prepararemos un proyecto alternativo, desde luego, a este gobierno Frankenstein y al bipartidismo en general. Porque creo que estamos, sin duda, ante el fin de una etapa. Han querido PP y PSOE, que los españoles no decidan, han querido decidir ellos en un despacho. La dimisión del señor Rajoy hubiera sido el detonante como mínimo para frenar esta moción de censura. No lo quiso hacer. Podía haber convocado elecciones antes de que se presentara la moción de censura. Tampoco lo hizo. Podía haber llamado al resto de partidos para intentar una solución pactada, tranquila, de fin de legislatura. Y no lo hizo. Y, por tanto, ante la desidia, ante la falta de liderazgo, ante el inmovilismo ya habitual, por cierto, en un momento tan delicado, ha aprovechado el señor Sánchez para sumar con aquellos que quieren liquidar España. Por tanto, empieza una nueva etapa. Una etapa de incertidumbre, una etapa de inestabilidad, una etapa de debilidad. Pero también es verdad que faltan pocos meses, estoy convencido, para que los españoles puedan votar. Para que no decida Rufián, Puigdemont o Iglesias. Para que decidan todos los españoles. Así que nosotros no le tenemos miedo a las urnas. Estaremos preparándonos para gobernar este país y para ser la alternativa al bipartidismo, pero también el dique de contención de los que quieren liquidar este país. Por tanto, a todos los españoles, gracias por la confianza de estos dos años de legislatura, pero que sepan que vamos a trabajar igual o más duro en estos últimos meses de legislatura, hasta que finalmente el señor Sánchez se atreva a convocar elecciones sin la calculadora, sino pensando en que todos los españoles puedan ir a decidir quién es el futuro Gobierno de España. Hoy han decidido los separatistas y los populistas que sea Sánchez, pero espero que en un futuro los españoles puedan decidir quién es su presidente, su Gobierno y su mayoría parlamentaria. Muchas gracias. Hola, buenos días. En la línea, Albert Rivera, de lo dicho en el hemiciclo, mal día, mala noticia, y espera que en un futuro sean los ciudadanos los que puedan votar y elegir al futuro presidente del Gobierno. Eso es lo que ha hecho Albert Rivera y por eso, la razón por la que justificaba su voto negativo a la moción de censura. Seguimos escuchando. ...la tribuna del Congreso. Lo dije directamente, no se lo puedo decir al señor Rajoy, que no estaba en el Congreso, pero lo dije abiertamente y creo que es clara nuestra posición. Nosotros queríamos, en primer lugar, que Rajoy hubiera asumido el liderazgo después de la sentencia Gürtel, una sentencia que liquidaba absolutamente la confianza en este Gobierno. No lo hizo y fue entonces Sánchez quien se apresuró a presentar esa moción sin consensos, ni siquiera hablándolo con algunos de sus diputados. Por otro lado, le pedimos al señor Rajoy también, sin suerte, que intentara pactar una salida ordenada para garantizar presupuestos, estabilidad en Cataluña, en definitiva, tranquilidad y elecciones en otoño, y tampoco quisieron. Y, finalmente, le pedimos que dimitiera para evitar la moción de censura, que decaía con la dimisión y, por tanto, se abrió un espacio, por lo menos, de negociación, y tampoco lo ha querido hacer. Por tanto, más no hemos podido hacer. Y todo esto, fíjense qué difícil, sin una llamada, sin una reunión, sin un contacto telefónico entre el presidente del Gobierno, en este caso conmigo, que soy, en definitiva, el partido que ha apoyado su investidura. Por tanto, creo que esto también demuestra hasta qué punto el bipartidismo ha sido incapaz de resolver la crisis y ha intentado llevarlo a la confrontación. Por el otro lado... Perdón, contesto a la segunda pregunta. Como decía, nuestra oposición va a ser una oposición, evidentemente, para defender la Unión y la igualdad de los españoles. Vamos a estar vigilantes a las concesiones y las hipotecas que quiera prestar Sánchez a sus socios de investidura. Ayer no nos contó mucho, porque seguramente no lo puede contar, pero habrá que estar muy atentos a qué concesiones les va a hacer a Bildu, al PDCAT, a Esquerra Republicana, al señor Puigdemont. En definitiva, ya hemos visto algunas de esas peticiones cuáles son. En definitiva, algunas de ellas vulneran incluso el Estado de Derecho, o saltarse las leyes, o hacer estatutos fuera de la Constitución. Desde luego, estaremos pendientes y atentos a que eso nos suceda. Pero también creo que los españoles merecen no caer simplemente en la confrontación, no caer en el ITU más. Porque hoy hemos visto y ayer como el señor Hernando, ayer el señor Rajoy, caían en una especie de competición de campeonato de corrupción. Nosotros no podemos caer en eso, en primer lugar, porque no podemos competir con ellos en corrupción. Son los mejores en términos de que tienen muchos más casos. Y, desde luego, lo que no podemos intentar es ilusionar a los españoles echándonos los platos por la cabeza por los casos de corrupción. Así que espero que podamos construir una alternativa, ampliar, sin duda, ese proyecto para España de futuro, que es Ciudadanos. Pero, desde luego, haciéndolo también pensando en que en poco tiempo, seguramente, tarde o temprano, quiera o no el señor Sánchez o el señor Rajoy, a los españoles no se le puede hurtar el derecho a voto durante demasiado tiempo. Por tanto, estoy convencido de que una votación será el momento de cambiar esta nueva etapa. Gracias por ver el video.